Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en un recinto, la casa de Chicotenca, número 9, que viene siendo la senaduría antigua de la Ciudad de México. Nos encontramos con la diputada Floria María Hernández Hernández. ¿A qué le debemos el honor de su visita a este gran recinto? Bueno, se debe a la honorable invitación, inmerecida invitación, que nos hicieron la Universidad Ejecutiva del Estado de México y la Asociación Nacional de Locuteres de México. Para recibir el doctor honoris causa, ¿verdad? Así es. Bueno, diputada, ¿qué nos puede decir de su trayectoria? Me dijeron que ha sido dos veces diputada en Tlaxcala. Desde luego que sí. Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios Todopoderoso que ha permitido que estemos aquí presentes. Y también le quiero agradecer a mi familia infinitamente por todo el apoyo, por todo lo que he obtenido, por su amor, su cariño. Y también al gran equipo con el que cuento. Desde toda la vida, desde los años 80, hemos venido luchando. Y yo creo que este reconocimiento lo quiero hacer partícipe a todo el equipo de trabajo, a toda mi familia y todos los que, de alguna manera, han colaborado para que se llegue este momento. Muy bien. Socióloga de profesión y activista social. Y además está promoviendo algo muy importante en el estado de Tlaxcala, señores, que es la atención integral para la insuficiencia renal de la gente enferma de allá. Digo, es un bonito y muy, muy importante este labor porque hay mucha gente que necesita de apoyo y ayuda y no la tienen. Muchas veces la Secretaría de Salud no cuenta con ese equipo y yo digo que es una gran, gran labor. ¿Qué nos puede contar sobre eso, diputada? Mire, estamos hablando con el Ejecutivo, con el Secretario de Salud, con el Secretario de Educación Pública, porque decimos que lo más importante para lo que está sucediendo, que es un caso lamentable y preocupante, que hay muchos enfermos renales en el estado, ocupamos el segundo lugar, de acuerdo a las estadísticas, después de Guadalajara. Y tenemos que apostarle a la prevención. Entonces, para ello tenemos que reunirnos con el Secretario de Educación, el Secretario de Salud, para trabajar de manera conjunta, porque de lo contrario no habrá recursos y no los hay en este momento para atender a todos los jóvenes, sobre todo, que ya vienen con este padecimiento. Entonces, es lastimoso saber que en Tlaxcala tenemos este enorme problema, tenemos que trabajar de manera ardua y precisa y ver qué es lo que está ocasionando este mal que tanto nos afecta en Tlaxcala. Ya lo pasamos, este proyecto de ley, ya lo pasamos a primera lectura. En este momento estamos con el cabildeo con las demás fracciones parlamentarias, para que ojalá en el periodo que inicie en agosto, el 8 de agosto, el segundo periodo de sesiones, ojalá podamos ya aprobar esta ley, que tanta falta nos hace en el estado de Tlaxcala. Aparte de ser una activista social muy reconocida, sé por buenas fuentes que usted promovió para que se pusiera una estatuilla o un monumento más viento a la mujer. Me imagino que también está luchando por los ideales de las mujeres, por el apoyo, porque realmente necesitamos mucho apoyo a todas las mujeres, jóvenes, adultos y todo, pero principalmente la mujer porque es la fuente de un hogar. Claro, desde luego que sí, en la 57 legislatura que abarcó del 2001 al 2004 aproximadamente, al 2005, a inicios del 2005, promovimos, teniendo la Comisión de Equidad y Género, promovimos el monumento a la mujer, y que justamente con el escultor Federico Silva, porque quisimos que fuera un escultor que manejara la abstracción, y en este caso es este tan reconocido escultor que vive en el municipio de Amahag de Guerrero, y que precisamente lo colocamos frente a Palacio Legislativo porque tenemos que trabajar mucho en favor de las mujeres. Si bien es cierto que hemos cedido algunos avances, todavía falta mucho para lograr esa equidad que tanto necesita nuestro país, porque este país lo tenemos que construir y reconstruir hombres y mujeres juntos. Claro que sí. Yo sé que es muy importante, es usted una parte principal, importante, en la marcha por las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que en un futuro, en esta nueva campaña que viene, qué nos puede ofrecer o qué nos puede prometer para dignificar a la mujer? Yo creo que es importante que trabajemos mucho, que no solamente quede en el discurso de que le tenemos que dar la oportunidad a las mujeres, pero también es importante que todas las mujeres tengamos ese compromiso social, y solamente trabajando y luchando por los espacios públicos podemos conseguir que este país sea un país con justicia distributiva, que es lo que tanta falta nos hace. Pues muchas gracias, me siento muy honrada, muy orgullosa de conocer gente muy trabajadora como usted, gente importante que ha hecho mucho por nuestro país y que piensa seguir haciendo mucho por nuestro país. Con mucha humildad recibo este honoris causa y hago el compromiso firme de trabajar socialmente en favor de la sociedad tlascalteca y mexicana, porque necesitamos un cambio, un nuevo cambio de rumbo de este país. Necesitamos sacudirnos de esas viejas prácticas que nos han hecho tanto daño como es la corrupción. Entonces tenemos que luchar hombres y mujeres nuevamente, porque hoy lamentablemente decimos que hay ninis, pero bueno, nosotros como adultos, ¿qué hemos hecho?, ¿qué hemos construido en favor de los jóvenes?, en favor de los niños. Es un llamado también que le hago a la sociedad que no nos mantengamos apáticos y que trabajemos mucho para que las condiciones de este país cambien. Muchas gracias. Bueno, pues con nosotros la diputada Floria María Hernández Hernández, ahora sí que nos hizo una pequeña semblanza de lo que es su trayectoria para la tribu del Apache y para Producciones El Viajero. Muchas gracias. Sara Daniela se despide de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y con mucha humildad nuevamente les agradezco este espacio que nos da. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.